... Señoras y señores, aquí están River y Boca, aquí están los protagonistas del Mendoza. Adidas presenta el nuevo balón Argentum 2015, que ya tiene a Vale en su poder, que se estrena en el torneo de verano y será utilizado en todos los campeonatos de la Asociación del Fútbol Argentino durante este año. Señoras y señores, va a comenzar el partido, Moverá River, aquí estamos en Mendoza, todo listo, la orden de avalto con River, el partido en marcha, Craneviter, allí sale con Funemori, va sacando la pelota para Craneviter. Balón jugado para Mercado, en este comienzo de partido, viene para Mora, la primera que toca Fabián Monzón. ¿Cuándo se fue de Boca, Monzón? Monzón se fue en el 2012, fue su último partido jugando con la camiseta de Boca. Aquí está apareciendo Mayada, Pisculichi, otra vez con Mayada, Gutiérrez, que contra Boca y contra Independiente y Vivian Offside. Craneviter, Maidana, Maidana, señoras y señores, sale al corner. Va a sacar Cata Díaz, aquí viene Palacios. La pilota de Palacios para, fue en salida. Atento Funemori. La pilota para Mayada, pero se rebaló. Aquí se viene buscando el gol, Cristaldo, y está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Bloca! Lo hizo Cristaldo, otra vez señores, como en Mar del Plata. Catorce minutos y medio, Boca uno, River cero, Cristaldo lo hizo. Ah, pibe, los tenés de hijo. Increíble lo del jovencito Cristaldo, un error de River, otra vez el callejón. Antes lo arregló Maidana, una pelota que le tiraron a Palacios, y Palacios iba en ese camino. Aquí sale del fondo tranquila la pelota de Boca. El pibe Palacios que viene a buscar, para fue en salida. La pelota que viene hacia el medio. El toque hacia atrás, Maidana se resbala, y Cristaldo se va hasta abajo del arco. Se la clava arriba, muy bien, gran definición, ¿eh? ¿Sabés qué le pasó? Maidana hizo todo junto. Miró quién se venía, y cuando vio que venía alguien, quiso picar rápido. Vos sabés que la cancha la mojaron un ratito antes de empezar el partido. Y me da la sensación, que entre todas las cosas que quiso hacer además el campo de juego, muy blandito allí le jugó una mala pasada. Qué bien definió Cristaldo otra vez, ¿eh? Al centro de Piculichi va Maidana, en el camino Gago. Pablo Pérez, si cambia Palacios va Chávez, Palacios habilitado. Se viene el segundo de Boca, señoras y señores, ahí está... ¡Gol! ¡Gol! De Boca, lo hizo Palacios, a los 21 minutos de este primer tiempo. Gran pase de Chávez, Boca 2, River 0, Palacios lo hizo. Una cuestión de chicos esta noche para Boca. Primero Cristaldo, y ahora Palacios. Y con otras armas, sin presionarlo tan alto, dejándolo venir a un River que debió dejar su posición abúlica. Veamos el contraataque rapidísimo de Chávez. Lo advierte a Palacios y le cruza la pelota. Define muy bien el joven, muy bien. Miren que otros mayores con más experiencia se han abatatado ante situaciones de este tipo. ¡Qué bien! Porque mira hacia la izquierda como buscando una pared falsa y termina definiendo sobre un barobero que busca arrodillarse, achicarle el ángulo y Palacios define como un veterano. Esta es una noche de chicos para Boca. Y lo gana 2 a 0. Habrá tiro de esquina, así estaremos, ¿no? Con River y San Lorenzo en los dos partidos. Sí, señor. Y con el comienzo de la Copa Libertadores de América la próxima semana. Mora, Ticulici va al centro, va. Pelota para Funemori. No puede torcidiar y está el descuento. ¡Tapó Sara! Señoras y señores, Sara. Muy bien en Mar del Plata. Recuerden aquellas dos pelotas antes de los 20 minutos. Y otra vez muy bien aquí, porque viene pasada y la domina Funemori. Pecho, zurdazo. Tapa muy bien su palo el arquero. Regaló la salida a River. Ahí va Palacios. Está habilitado Chávez. Se va, se va, se va. Ahí está Chávez. ¡Ah! ¡Gol! ¡Alta boca! ¡Lo hizo Chávez, señores! A los 30 minutos del primer tiempo. Boca golea a River. 3 a 0, Chávez Loiza. Ahora, los goles son todos iguales. Hay gran mérito de Boca. Muy despierto para ganar el partido. Muy despierto. No necesitó abrumarlo a River. Solo esperándolo. Dejando adelantarlo al equipo de Gallardo. Le cruzaba las pelotas. Les cruzó las pelotas. En el primero aprovecha un error. En esta es devolución. Chávez lo había habilitado a Palacios. Ahora lo habilitan a él. Y llega bien. Despierto. Levanta la cabeza. Se la pone al lado del palo. Golazo. Golazo. River tiene... Les decíamos hace un ratito cuando el descanso después de la lesión de Maidana. River tiene que recomponerse. Y no se puede recomponer. Hay que ver la cara de los jugadores de River mirando el piso. Fue en salida. Gago. Craneviter. Cristaldo. Fue en salida. Palacios. Pablo Pérez. Fue en salida. Amarilla para quién? Para Mayada. No, no, Mayada. Es que Mayada anda descontrolado. Se lo dije hace un rato. Está descontrolado. Y Pesela pide pista. Mucho contagio además. Lo de Ponchi. Pesela en esta defensa como empezó el año no puede faltar. Señoras y señores se ha terminado el primer tiempo. Boca le gana a River. 3 a 0. Señoras y señores segundo tiempo en marcha. Pilota de Gago para Fuenza Lida. Boca 3 a 0 arriba. Con 10 River. Allí aparece Gutiérrez. Piculichi. Piculichi. Agua. Paga reaccionar a River que está da toda la sesión. Roja para Carlos Sánchez por hablar. Ah bueno. Se toma la cara con las dos manos de Allard. Insisto. Algo pasa aquí en River. Algo pasa. ¿Cómo se puede perder la línea tan rápidamente? Aquí está Fabián Monzón. Pétancur. El piloto para Gago. Apertura con Fuenza Lida. Va Boca va. Busca pie. Ahí está. Tapó Baro Vero. A Baro Vero esa le gusta. Se salvó por Baro Vero lo que era de Pablo Pérez. Lo armó con paciencia Boca y después de un pase magistral de Gago a la derecha. Magistral. Este. Este. Gran pase. Gran pase. Se la da con ventaja y entra Pablo Pérez después del envío desde la derecha y ahí tapa Baro Vero. Buen salida. La piloto para Castellani. Aquí viene Gago. Lo bajaron. Lo bajó. Teo no se va. Sí, pero ya había. Gutiérrez con... La verdad es que Teo Gutiérrez hace su partido personal. Ah, pero esto es un bochorno para arriba. Juega Noxay y no le importa. Se hace expulsar. Mira, justo pregunté. La verdad cuando pregunté lo del delantero es por la desidia que tiene de jugar. Se va a adelantar Martínez. Pérez la dice y tíramela. Atención. Allí va Martínez. Martínez. Pelota de Sara. La pelota de Gago. Allí combinando con Castellani. Va buscando Cata Díaz. El pelotazo para Caleri. La podía mercado. Qué rápido va Dalas. Llegó allí. Ahí está Caleri. Atención, Caleri. A Coloca. ¡Gol! ¡Gol de Boca! Lo hizo Caleri. ¡Qué pique el de Badalá! Una luz. Señoras y señores, 36 minutos. 4-0 Boca. Caleri lo hizo. Y una vez más en este torneo de verano tenemos que repetir que no es un partido. Es una confrontación desigual. Y que cuando Boca se decida o cuando partan hacia el arco de Barobero van a tener muchas chances porque hay tres jugadores más de Boca en la cancha. Caleri le pega muy bien a la pelota. Muy bien. Está el pique del jovencito. Muy rápido que gana. Gana posiciones. Y Caleri la pone lo más lejos posible de Barobero para sellar goleada. Será resultado definitivo. Queda todavía un tiempo para que pueda aumentar. El viernes pasado River era todo paz y Boca mucha intranquilidad. Pablo Pérez. Caleri. Ahí va Caleri. El centro viene. ¡Ya está! ¡Oh! Betancur. ¡Gol de Boca! Lo hizo Betancur, señores. 39-5-0 Boca. Es que si se hubiera decidido antes cuando Arrobarreana le decía vayan a atacar y Gago también pedía lo mismo y el partido circulaba por los costados estos dos goles se hubieran dado muchísimo tiempo antes no casi en el final del partido. El de Caleri ahora el de Ventancur 5-0 un resultado catastrófico para River en una noche no para olvidar para recordar normalmente ante estas circunstancias el cabezazo tranquilo de Ventancur para poner el 5-0 ante estas circunstancias uno dice mira, este es un partido para olvidar no, no a este partido hay que repasarlo y repasarlo Aval suspende el partido por las bengalas por las bengalas y porque se están peleando en las tribunas de enfrente sí, pero fundamentalmente por las bengalas esto es por las bengalas Castellani no puede pisar Caleri no puede pisar Caleri pelota adentro y está Ventancur lo tiene otra vez Barovero mal otra vez ahí está señoras y señores hay tiro de esquina para Boca fue en salida señoras y señores aquí está Castellani limpia solamente están los jugadores y el Cata Díaz y el Cata Díaz y el Cata Díaz y el Cata Díaz y el Cata Díaz